Música Ese toro cuate sol, ese toro cuate sol Que a muchos ya revolcó la ceneló Póngale el pretal, que yo lo voy a montar Ese toro cuate sol, ese toro cuate sol Cuate sol, toro matrero que se escapó del potrero Lo hacen melón Póngale el pretal, que yo lo voy a montar Toro, 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 toro Te amansaré de algún modo Toro, 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 toro Te volveré a empotrerar Música Ese toro cuate sol, ese toro cuate sol Que a muchos ya revolcó la ceneló Póngale el pretal, que yo lo voy a montar Ese toro cuate sol, ese toro cuate sol Cuate sol, toro matrero que se escapó del potrero Lásen melón Póngale el pretal, que yo lo voy a montar Toro, 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 toro Toro, 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 toro Te amansaré de algún modo Toro, 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 toro Toro, toro, toro Te volveré a empotrerar Música 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 Música